Lo que estaba comentando un poquito antes fuera del aire es que debemos de tomar en cuenta que la afectación de este terremoto tiene un radio mucho más amplio del que han comentado las autoridades de manera mediática y que tenemos reportes de que todavía hacia la costa de Oaxaca, hacia Huatulco para ubicar más o menos la región desde el Istmo de Tehuentepec hasta Huatulco, unos 150-200 kilómetros más allá todavía tenemos las comunidades de Huamelula y Astata con afectaciones, caída de casas, fallecimientos que aunque en proporción son dos o tres fallecimientos por comunidad en total están sumando cada vez más y más fallecimientos también hay muchas afectaciones en las estructuras de las casas, de los palacios municipales, etcétera, etcétera que siguen siendo afectados entonces nuestra capacidad para cubrir de manera específica toda un área tan grande desde Chiapas hasta Oaxaca, toda la costa es muy escasa entonces nosotros como comunidad de la Escuela Nacional de Antropología hemos tratado de cubrir cuando menos las necesidades de aquellas poblaciones que de alguna manera tenemos contacto con ellas porque hemos trabajado en etapas previas así veo yo el hecho de que en la ENA haya más de un acopio o sea no lo veo mal, lo veo perfectamente entendible es parte de responder a la necesidad por ejemplo de la séptima sección de Juchito bien, bueno, tenemos ahí problemas con la señal me parece que se fue, lo perdimos pero bueno, trataremos de hacer ahorita en breve el enlace nuevamente para poder platicar con Alejandro y datos interesantes que nos dice el profesor que es más grande el temblor de lo que están declarando las autoridades ahí bien, ahí estamos recuperando la señal Alex, ¿nos escuchas? bueno bueno, bueno ¿qué estoy? sí, ahí nos escuchamos bueno, bueno perfecto, sí, es que se nos cortó la llamada te escucho perfecto sí, sí, no se, no se, este, se cortó estaba yo hablando sobre la, sobre el, que hay varias comunidades afectadas y que desde nuestra, nuestro trabajo como antropólogos que hemos estado trabajando en algunas de estas comunidades pues tenemos contactos específicos y las diferentes acopios que se están realizando en la ENA pues tienen que ver con nuestros contactos y cómo nos hemos comunicado directamente con algunas de estas comunidades y nos han reportado que no ha llegado la ayuda oficial allá y que, y que necesitamos atenderlos, ¿no? entonces, pues desde esa perspectiva es por, por lo que hay varias, varios acopios justo, no sé sí sí sí, el día sábado pudimos corroborar que salió el primer acopio, ¿no? por parte de pues el, el vínculo que se tiene tanto del posgrado como con antropológicas y profesores que también son de la coalición que están haciendo también ahí fuerzas sumándose ajá ¿a qué comunidades se fue a entregar ese acopio, Alex? muy bien bueno, ese acopio de la, fue el que yo reporté originalmente el sábado era de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que tienen un centro de acopio en Coyoacán en la avenida Coyoacán 939 ese acopio se fue a la a fueron 15 toneladas en un torton que se fueron a la ciudad de Ixtepec desde donde se repartieron en en varias comunidades sobre todo de zapotecas sí sabemos al día de hoy que aunque habíamos previsto que llegara a San Francisco por lo viejo parte de ese acopio no llegó por lo cual estamos reevaluando que es necesario bueno que básicamente hay que decirlo con toda claridad que el contacto con la coordinadora no funcionó como esperábamos para llevar acopio a las comunidades más alejadas que se quedó en las comunidades zapotecas más cercanas pudiéramos decir juchitán pudiéramos decir espinal ixtaltepec o el propio ixtepec entonces a partir de eso estamos replanteando que es necesario llevar lo que acopiemos directamente hasta las comunidades que estamos localizando como las más afectadas y de donde la gente nos está pidiendo que lleguen eso es lo que te puedo decir o les puedo comentar acerca del primer acopio que salió fueron 15 toneladas que salieron de avenida Coyoacán con el acopio del cente 939 en el sábado el domingo me sumé a otro acopio que estaba realizándose en la ENA y ese acopio lo estaba organizando Samuel Herrera de la carrera de lingüística y Olivia de Olivia Chiñas de la carrera del posgrado de antropología física ellos están focalizados en San Dionisio del Mar San Mateo del Mar San Francisco del Mar y San Dionisio del Mar lograron reunir dos camionetas del Instituto de Investigaciones Antropológicas y dos camionetas del Instituto Nacional de Antropología y Historia y están en camino lo que les puedo decir es que ya están llegando al Istmo de Tehuantepec y que mañana su primera entrega va a ser en San Francisco del Mar y este es lo que es lo que les puedo informar por el momento acerca de esa entrega no sé este los acopios que que se realicen en adelante como tengo entendido ya hay un contacto con gente de San Dionisio del Mar para llevarlos directamente con esa comunidad también sabemos de la necesidad concreta de San de Unión Hidalgo y y pues lo que se junte y las necesidades que vayan surgiendo pues ya serán coordinadas con los acopios que se vayan juntando no sé si quieren preguntarme algo más no sé si fui suficientemente claro sí pues bueno es como el tener también el panorama más amplio de Viva Voz de las personas que han estado pues organizando en este caso tú como primero como ser humano como persona como investigador este y que has estado trabajando ya durante mucho tiempo con comunidades del Istmo entonces es así que afortunadamente logramos tener pues los contactos y saber que realmente hay comunidades lejanas a bueno a la parte céntrica o de Juchitán Oaxaca y que realmente no han recibido absolutamente ninguna ayuda y estamos hablando y que bueno ya casi es una semana entonces bueno pues igual para que la gente se vaya sumando es mucha mucha la ayuda la que se necesita por ahí nos comentaban que justo como están en la intemperie también requieren de lonas ¿no? entonces pues toda la ayuda que puedan traernos aquí a la ENA o en Antropológicas que también está el acopio digo no importa donde lo lleven el punto es que también la gente corrobore que evidentemente se está llevando a las comunidades ¿no? Así es pues muchas gracias Alejandro por compartir esta información sale bueno muchas gracias estamos en contacto entonces así es muchas gracias gracias a ti hasta luego gracias Alejandro bueno pues ahí está la información información precisa de un académico de la ENA y bueno este nosotros hacemos una un llamado a la sociedad civil al pueblo organizado a la a la gente consciente que por favor este nos ayuden con sus acopios porque los necesitamos la gente de México los necesita entonces ahí un llamado por favor a hacer algunas donaciones sabemos sabemos perfectamente que que las instituciones quedan rebasadas en estos en estos casos entonces ahí por eso que necesitamos la ayuda del pueblo de la gente organizada de las organizaciones sociales para poder este ayudar en esta situación de emergencia que que tenemos en los estados del sureste de México y bueno entonces vámonos vamos a hacer este vamos a ir a más música todavía todavía tenemos más hay hay algunas cosas que queremos tocar esta noche algunos temas todavía ahorita vamos a venir a hablar del pura sabrosura fest que va a ser el próximo viernes bueno vamos con esto estás en Dubna FM no 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 no